Venimos aquí a la clica y venimos llegando aquí a... Quiero mirar a ver si está el petróleo tirado aquí Acá viene la clica, tuvo agente pirata Carl Wayne El domingo no le hago Pero nomas después de lo que diga quiero que seas conmigo Estamos llegando aquí Mañana, mera, te quiero todo el día, toda la noche conmigo Y el sábado, y el sábado también, todo el día, toda la noche Quiero que me... Yo no se bailaron, pero si te llevo Mira, allá van los chavales que te dije No te llevo, ni de... Acá yo Voy a pasar por el puente, que para que te dé el pinche Llegando a Tenecis aquí la clica Toda la clica pirata como todo el tiempo que andamos ¿Qué pasa con el momento? ¿Qué pasa con el momento? ¿Sabe bailar a su mano de vento? ¿Ah? ¡Gracias por ver!